En las declaraciones venezolanas de televisión, vamos a escuchar a Roberto Hernández, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estos hechos demuestran la impotencia de la oposición, la incapacidad de aglutinar incluso a sus propios partidarios. De otra manera no se explica que estén generando focos de violencia con el propósito de obtener muertos, heridos y dar la imagen ante el mundo de que Venezuela es ingobernable. Para nadie tampoco es un secreto que ellos están propugnando un golpe de Estado, un golpe de Estado el cual no pueden conseguir porque ni el pueblo venezolano ni la Fuerza Armada están dispuestos a complacer a los sectores violentos de nuestro país. Venezuela está convencida que puede hacer transformaciones revolucionarias sin necesidad de recurrir a la represión ni a la violencia. Tenemos ocho años en el gobierno donde se han hecho cambios de trascendencia y a nadie se ha perseguido. De manera que es absolutamente fuera de contexto lo que pretende la oposición. No se descarta porque esto es un hecho comprobado en diversos países que el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia y sus servidores criollos procuran el asesinato del presidente Chávez. Ya lo hicieron en otras partes, lo hicieron con Mossadegh de Irán, lo hicieron con Lumumba. Han hecho más de 600 atentados contra el presidente Río Castro. De manera que esto es una práctica cotidiana de la CIA. Venezuela, el pueblo venezolano es el que ha impedido que lleguen a tales extremos y lo seguiremos impidiendo.